¿Usted se ha preguntado lo que significa saber escuchar? Yo me he pasado varios años tratando de aprender. En algún momento tuve que diferenciar entre oír y escuchar. Oír es percibir los sonidos que forman parte del mundo que nos rodea. Nosotros no hacemos nada para que lleguen hasta nuestros oídos. En cambio, escuchar implica poner atención, entender lo que escuchamos. Para las relaciones interpersonales saber escuchar es fundamental. Los amigos y las amigas nos escuchan. En la pareja nos escuchamos. Los hijos y las hijas precisan de nuestra atención y disfrutan de ser escuchados. Para resolver algún problema es necesario escuchar a las partes involucradas. ¿Y qué es saber escuchar? Pues es todo un arte que hay que aprender a desarrollar. Cuando la otra persona habla, tendremos que callarnos por dentro y por fuera. Es decir, guardar un respetuoso silencio, sin interrupciones, sin caras o muecas descalificadoras. Eso por fuera. Y hacia adentro, tendremos que conectar con nuestro corazón y atender y comprender cada palabra. Escuchar no es estar pensando que le voy a contestar o desviar la atención hacia otras áreas. Hay que mirar a los ojos y tener la capacidad de dejar de oír nuestro discurso interno. Escuchar significa que me interesas. Cuando tenemos esa escucha atenta, es casi seguro que la otra persona sienta confianza, comprensión. ¿No le ha pasado? En ocasiones agradecemos que alguien nos haya escuchado en un momento específico. Escuchar es dedicarle nuestro tiempo y nuestra atención a otro ser. Desde el vientre materno escuchamos. Dicen que podemos identificar las voces más cercanas y disfrutar de la música. Los latidos del corazón de nuestra madre son la primera melodía que escuchamos con atención. Pero después tenemos que aprender a pedir lo que necesitamos y a ser empáticos con las necesidades de otros. Y entre ellas está el ser escuchados. Vamos a traer a vivir a papá o a mamá a nuestra casa. ¿Qué significa para ellos? ¿Qué necesitan para estar cómodos? ¿Qué opina la familia de este cambio en su espacio y rutina? Tenemos que escucharlos. Después de muchos años de convivencia como pareja, tendremos que rescatar o pulir o mejorar el arte de escuchar. Y nunca olvidar el gran reto que es escucharnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Cuando hablas, dicen por ahí, estás repitiendo lo que ya sabes. Pero si escuchas, puede que aprendas algo nuevo. Escuchar es aprender.